Uff, 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 esta es la quinta vez que trato de hacer este video y ya estoy cansado, ya tengo sueño Porque nunca me sale bien este video, no me sale bien hablar de temas... ¡Osa! Ya me salió el hipo, no me sale bien hablar de temas... serios Quiero que hablemos un poquito del acoso Y del acoso irreal, no del estúpido de ahora Que por ejemplo hay gente que se siente acosada con el tema de las redes Y son las redes Lo bloqueas y listo Lo bloqueas y así constantemente, en un punto paran y lo digo por experiencia A lo que voy es el acoso de la vida real Quiero aprovechar a contar una anécdota mía de ahora Con la que ahora estoy como terminando de lidiar y nada, me afecta bastante Yo ahora no pude grabar por eso mismo Y ahora estoy imputecido y como que algo en mi dijo, ¿sabes qué? Sácalo, decilo, decilo que tengas que decir y sácate un pequeño peso encima Porque ya ando cargando bastante Perdón que ande medio bajón, pero no es bajón, es como odio, no es tristeza Yo viví un tiempo con una persona que le tuve mucho aprecio Demasiado, creo que más aprecio que cualquier otra persona que haya cruzado en mi vida Y nada, fue lindo, fue muy lindo Y bueno, todo cuando empieza es lindo y después al final es feo Es una tremenda mierda, todo tiene su lado malo Fue una relación, una relación que duró bastante, duró años Es que es complicado explicar La cosa para ahorrar explicaciones más largas es una ex Es una ex con la que yo terminé Porque ya había roto todo tipo de confianza conmigo Ya se darán una idea de por qué Y bueno, como que lo más sano es terminar con una relación cuando ya es tóxica No vale la pena andar cargando con peso encima ¿Qué pasa? Cuando terminamos la relación Va, cuando yo terminé la relación por la fuerza Ella empieza a amenazar, a amenazar con suicidarse A decirle a mis amigos que se iba a matar y demás Este... Le decía a mis amigos que quería saber dónde estaba yo Porque yo andaba escondido por otra parte Porque esa hija de puta me estaba persiguiendo Quería encontrarme y no sé por qué La cosa es que... Nada, yo llego justo a avisarle a la madre a que la agarren Y bueno, la pararon de que se mate Eso es un punto a favor Que va que después intenta contactarse conmigo por otras redes sociales Y bueno, la bloqueo Porque eso es lo que se tiene que hacer cuando te acosan en las redes Lo bloqueas y ya está Las redes es lo más fácil de manejar Cuando se trata de gente stalker Stalker, no Como si diga Me cuesta un huevo hablar Me cuesta un huevo hablar La cosa es que me la quité de encima Y estaba relajado Ya empezando a hacer mi vida Ya trabajando Ya teniendo un lugar para poder grabar Ya estaba sintiendo hace como una semana Que todo estaba empezando a ir un poquitito mejor en mi vida De que todo iba a ir bien Y estos días estuve con toda la pila Estuve grabando, editando Me sentí bien La cosa es que termino de grabar Jump King El juego este de saltos Y yo salgo y me voy para el gimnasio Para una ruta larga Que esto es a la derecha Justo cuando estoy caminando Encapuchado Me la cruzo a ella de frente ¿Qué pasa? Ella estaba viniendo en bici Yo caminando Y me cruzo Esta es ella Yo soy este Yo quedé como que Paralizado un poco Me asusté Y hice como Como tocándome el pecho En plan de que me costó respirar Porque me costó respirar Fue algo Sentí que el momento fue como tenso Jodido Pero algo en mi cabeza me decía Por favor que no me haya reconocido Por favor que no me haya reconocido ¿Qué va? Que me doy vuelta Y La veo Que ella dio la vuelta Para venir a seguirme En la bicicleta Me asusto Me empecé a asustar O sea a incomodar Me voy Era una calle en plan Muy transitada por los autos Era de noche Y procedí a ir en contramano En plan Vienen los autos Y yo me metía en el medio Por un semáforo Cosa de que ella no pueda pasar Con la bicicleta Sigo Hago como si nada Y en eso veo Después de pasar los autos Gracias a la luz pública Veo mi sombra Y veo tras mí Una sombra que se iba acercando Y que iba estirando el brazo así Y que iba estirándolo Hasta que ya me toma el hombro Y lo siento Y ahí voy corriendo Ahí ya fui corriendo Ya era como que Fui corriendo Me doy vuelta Me seguía persiguiendo Y Corrí con toda velocidad Un complejo de departamentos Y me perdí Entre ese complejo En plan Porque tiene bicicleta A esos departamentos Podías subir Y te quedabas en el edificio Afuera de las casas Me quedé afuera De esas casas Escondido Dentro de uno de esos edificios Este Media hora Una hora Asustado Se me cagó todas las cosas Que tenía que hacer ese día Y nada Quedé Mal Quedé enojado Quedé incómodo Era un momento Que no tenía que pasar Voy a lo de mi amigo Y me relajo Digo Che me pasó esto Aquello Aquello O sea El amigo que me estuvo haciendo la pata Y que estuve viviendo en su casa Le conté Me estuvo pasando esto Esto aquello Me quedo mirando En plan de Uff Que jodido Y yo digo Bueno Habrá querido arreglar las cosas O algo así No sé Me tomó muy brusco Pero justo logré escaparme Este Que va Que va Que después me mando la cagada de mi vida Que fue meterme en sus otras redes sociales En plan Me picó como lo chusma En plan A ver si había tirado alguna indirecta O algo Típico de los ex novios De esa pelotudez Que va Que empiezo a encontrar Que sube estado De que tiene un cuchillo Y que sube video Usando navaja Ah Entonces Me asusté Me asusté Y veía que buscaba Todas las medidas posibles Para encontrarme Así que Esa es mi situación actual Voy a tomar acciones legales Obviamente Este Pero si todo se torna Más jodido aún Y me viene a romper las pilotas Voy a salir a la pública Este Y voy a decir Todas las mierdas Que me hizo Ay Dios Me siento como una Como esas mujeres maltratadas Pero es lo que pasa Cuando sos el Pelotudo Bueno En una relación Este Y Nada Estoy 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 afectadísimo Con esa mierda Por eso no pude grabar Yo quería ahora Ponerme a jugar un juego Del área 51 Y se cagó todo Se me pinchó todo el humor Con esa mierda La cosa es que La voy a terminar Haciendo pública Si es que me jodes Con algo más Y voy a hablar De tu maldita Asquerosa Hermana gorda Mierda Que me intentó romper Consolas Y que además de eso La pelotuda Acuérdate que tiene pedofilia En el celular Esta estúpida Perdón si me fui de las ramas Esta estúpida Tiene pedofilia En el celular O sea Andaba en su tiempo Compartiéndola En plan de Mira soy genial Tengo gore Tengo porno gore Tengo Necrofilia Tengo pedofilia También en el celular Mira que genial que soy La mostraba a todos Y era como No sé Fue una mierda Que me aguanté verlo Porque era La hermana De mi ex Pero También voy a tomar Acciones legales Respecto a eso Gracias a tener capturas Gracias a Gracias a que soy Un puto enfermo De mierda Que graba las llamadas Porque si no hacía eso Nadie me va a creer Toda la mierda De todo esto Que desde aquí Les digo Mierda 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 Se me cortó la cámara Por un momento Se está quedando sin batería A ver Si ustedes tienen algún problema Con su pareja Y ya es maltratadora O algo así Graben Graben Sean putos enfermos Como yo Y graben todo Graben absolutamente todo Graben las conversaciones De whatsapp Hagan una copia De seguridad De los audios Graben las llamadas Graben todo Necesitan Evidencia Y una vez que tienen Ustedes la evidencia Ustedes Pueden Contrarrestar Todo lo de la otra persona Porque la otra persona Puede ir ahora mismo A una comisaría Y decir que Vos le hiciste algo A él Por más de que Él te haya pegado Puede decir Un montón de mierdas Pero si vos tenés Una copia de seguridad De todo Te salvás Te salvás las papas Y bueno Esto fue como Un resumen raro Me cuesta Hacer estos videos Porque no lo hice Ni con guion O sea No hice nada Nunca uso guiones Esto simplemente Me salió Random Era como para Desahogarme Pero en fin El consejo que les doy Si sufren acoso Graben todo Graben absolutamente todo Porque les va a salvar Las papas En el momento Donde tengan que ir Directamente a la ley Y no hay mejor prueba Pero no hay mejor prueba En todo Que la voz Que la voz De la otra persona Porque los chats Se pueden modificar Tranquilamente Pero la voz De una persona No se puede modificar Para nada A no ser que sea un remix Y me estoy quedando Sin batería De paso quería Preguntarles O sea De paso para Leerlos un poco Y Y dejar de pensar Que soy como el único Con esta mierda Que sé que no lo Que no lo soy Ustedes han tenido Experiencias respecto Al acoso O respecto al acoso De la vida real No en internet Y si la han tenido ¿Cuáles han sido? Perdón por subir esto En este canal La verdad O sea Perdón Pero quiero usar este canal Más para desahogarme Y lo posible hacer Vlogs en un futuro O sea Vlogs así Hablando de X tema O de alguna anécdota Que me haya pasado No sé que les parece Estaría bueno que me lo dejen Abajo en la caja de comentarios Y bueno Era eso Ya sabes Dale a like Si te gustó Mi sufrimiento Y Esa mierda Qué manera más rara De comenzar este canal De vuelta La verdad Los quiero mucho Y gracias por estar ahí Y gracias por venir a este video Y nada Nos vemos Perdón si es que Perdón de vuelta Si es que no sé Cómo terminar este video Ya voy a tomar práctica en esto Los quiero y Nos vemos Adiós